La transformación del boulevard Otilio González registra un avance importante del 85% en la construcción de banquetas, instalación de puentes peatonales, luminarias y la ciclovía. Como se recordará, el pasado mes de enero arrancó la remodelación de la importante vía, que terminará probablemente el mes de mayo al 100%. Además de la construcción de cinco puentes peatonales con sus respectivos barandales y banquetas periféricas, las cuadrillas trabajan en la señalización respectiva y la instalación de semáforos, así como la aplicación de pintura para favorecer el tránsito vehicular. Con esta obra, que tendrá un costo de 15 millones de pesos, se comunica y beneficia a un importante número de ciudadanos que habitan en el oriente de Saltillo, en 24 colonias aledañas. Uno de los principales motivos por los que se aprobó la obra fue la cantidad inmoderada de atropellamientos registrados en esa arteria. Hoy, muchas familias ya utilizan los accesos que cabe mencionar, cuentan con rampas para discapacitados. Con la imagen de Roberto Fuentes para ERC que informó, Enrique Hurtado.